Whenever you want, whenever you need Bienvenidos comunidad a un nuevo episodio de Locos por el Asado Mi nombre es El Laucha y hoy tenemos un nuevo Versus Debe ser uno de los Versus más importantes del canal Porque si hablamos de un sandwich Llegó el Choripán Si hablamos de un sandwich que es conocido mundialmente Es el Choripán Pero este sandwich o esta preparación Se hace en distintos lugares y de formas distintas Nosotros hemos capturado lo que son Lo que puede llegar a ser Las tres formas Lo que puede llegar a ser De los tres países donde creemos que el Choripán puede resaltar Puede estar bueno Son totalmente distintas las tres Pero me parece que son increíbles las tres Así que vamos a ir mostrando y comparando Como me estoy enroscando Bueno, vamos terminando Esto ya no es divertido, es triste Vamos a comparar el Choripán de Argentina Versus el de México Versus el de Brasil Tres preparaciones distintas Tres sabores distintos Tres choripanes Y vamos a ver cuál es el canal Antes de que se vayan Los que llegaron hasta acá Acuérdense Que lanzamos la nueva ropa de loco Porque la saben como tiene que ser No la llevo puesta Así que si quieren ver un poquitito más Ahora Ahora si retomamos gente Para que el broso sea más parejo Vamos a usar los mismos chorizos para todos Nosotros siempre elegimos chorizo palaini Es un chorizo puro cerdo A mi me gusta porque tiene un sabor equilibrado No es muy fuerte, no está muy condimentado Para mi es perfecto Lo podes hacer ahumado, lo podes hacer a la parrilla Lo podes hacer como lo vamos a hacer nosotros A agregarle muchísimo sabor o no Y es un chorizo muy, muy rico Vamos a arrancar por Obviamente ¿Qué? El argentino El argentino Papá, me puse la del llevo ¿Cuántas chances hay que no gane el argentino hoy? Ustedes voten gente Ustedes voten acá Y obviamente Mucho aconsejennos Porque nosotros estamos siendo nuestra versión De lo que fuimos viendo Fuimos aprendiendo Fuimos hablando Sobre el chorizo Sobre todo Mexicano Y brasilero Yo entiendo que Se hace choripán también en Brasil Al igual que en Argentina Pero buscamos una forma distinta Ya la van a ver Y tacos de chorizo Yo entiendo que también Se hacen distinto a lo que vamos a hacer ahora Pero nosotros buscamos la más copada Para que sume puntos Vamos a arrancar con el chorizo argentino Obviamente ¿Dónde? En la parrilla, papá Chori argentino Súper simple Vamos a agarrar los Parrillas previamente precalentadas Fuego medio Vamos a tirar nuestros choricitos Que se hagan despacito 20 a 25 minutos por lado Sin arrebatarlos Que tomen color Pero tranquilos No se pinchan No se tocan No se les hace nada Que se desgracen solos De paso Aprovechamos y preparamos un chimí Mezclamos Una cucharada de ají molido Dos de orégano Un poco de sal y pimienta Y hidratamos con agua tibia Luego le sumamos El ajo picado Una cucharada Aprox Tres a cuatro De perejil picado Y terminamos con Aceite de girasol Y vinagre de vino tinto Mezclamos todo Y estamos listos Una vez que tenemos listos los choris Agarramos el pancito Lo abrimos al medio Así sin tostar Sin nada Le metemos muchísimo chimí Y al buche Simple y al pie Primera, primera, primera salida Chori pan argentino Simple, al pie Posible que salga mal El chimichurri Encima está fresco O sea, esto le damos un día ¿Sabes qué? Pumba, pumba, pumba la papa Bueno, arrancamos por este Porque es el sabor más conocido Que tenemos en la boca Aladarmente, lingüísticamente Por eso arrancamos por este Gracias al ganador Yo le doy Le tengo mucha fe El tema es que los otros tienen Un sabor distinto Viste, tienen más agregado de cosas Pero vamos a poner todo en la balanza Chori pan argentino Ya empiecen a votar, gente Empiecen a votar Vamos a probar a los chicos también Y ahora ¿Con qué seguimos? Brasil Vamos con el clásico, ¿no? Arranquemos Chorizo brasilero O nuestra forma de hacer chorizo brasilero, ¿eh? Pues ya dijimos Debe haber un choripán brasilero Yo cuando fui Probé este Así, sin queso Y después estuve investigando un poquito Vi que también le ponen queso Así que Mati dice que no Que es inexistente Que es inexistente En Brasil ¿Qué cosa? Pero bueno, acá la comunidad brasilera Dígame, si alguna vez vio Yo nunca lo vi Nunca fuiste a Brasil No, nunca fui a Brasil Vos lo viste en Brasil Mi hermana brasilera Bueno, llamalo a tu hermana Basta No le puedo filmarme Vamos con el chorizo Choripán brasilero Lingüiza La parrilla Como se le diga Arrancamos sacándole la tripa Al chorizo Y separando todo el relleno Después Agarramos un pancito El mismo pan del chori argentino Le quitamos toda la miga Y rellenamos ese mismo con Queso El que más les guste También puede ser sin queso, ¿eh? Y después le metemos el chorizo Apretamos bien, bien, bien Y nos vamos a la parrilla Lo ponemos primero del lado del chorizo Para abajo Para que se vaya cocinando A un fuego medio Para no arrebatarlo Y que quede bien cocido Pasados unos 25 minutos Lo damos vuelta Y repetimos Con fuego indirecto Del lado del pan Una vez listo lo retiramos Le ponemos un buen chimichurri El mismo que el argentino Esto resta puntos, ¿eh? Y a disfrutar Brasil, Brasil, Brasil A ver esto Uh, mirá lo que es esto, papá Fiesta tu sabor Abajo, a ver si te lo puedo mostrar ¿Se ve? No, se ve Buen crocor Buen crocor arriba Esto está más caliente que el agua Tuki La verdad que es muy bueno Es muy parecido al choripán argentino Yo creí que iba a tener menos jugosidad Porque lo desgranamos Y perdió un poquitito Pero bueno, se lo aporta mucho La grasa del queso Al no perder tanto queso Mantuvo toda esa grasitud Mirá lo que es esto Mirá toda la cantidad de queso que tiene Charpado Está cocido Que eso creo que es lo más preocupante Cuando haces esto Que no se queme el pan Y que quede bien cocido Está muy rico Está muy, muy rico Todavía no voy a dar mi predicto Porque falta probar uno Que para mí pelea también mucho, ¿eh? El choripán mexicano O choritaco Tacochori Arrancamos por la salsita En una plancha bien caliente Vamos a quemar Media cebolla Dos tomates Y un chile El que ustedes prefieran Nosotros para que pique habanero Una vez que está todo bien quemado Nos vamos a nuestro molcajete Arrancamos Pisando un ajo Con un poco de sal Luego sumamos la cebolla Así, medio grotesco Pedazos grandes Después el habanero Que si quieren le pueden sacar las semillas Y por último el tomate Para la preparación del chorizo Vamos a mezclar dos técnicas Arrancamos sacándole la tripa también al chorizo Y vamos a dorarlo en la sartén Se va a ir desgrasando de a poco Y que quede bien crocante Con la misma grasa que largó Vamos a dorar un poco de cebollino Mezclamos todo Y le tiramos un buen queso muzarella Sí, taco de chorizo con queso fundido Una bestialidad Una vez que está listo Lo colocamos en nuestra tortillita caliente Le metemos nuestra salsa molcajeteada Un poquito de cilantro Y al buche Bueno, señores y señores Último Último taquito ¿El limón para cerrar? Ahí sí, duplicado, papá Se puede creer ¿Se puede creer? Bueno Ay, te quedan de mierda Vamos a sentarnos en la mesa Y a ver el veredicto final Ustedes ya votaron Nosotros Votamos hoy Vamos a dar nuestra conclusión Sobre Quien tiene el mejor choripán O forma de hacer choripán Si lo comparamos Los tres son muy distintos Los más parecidos Obviamente son el brasilero Que también tiene un choripán Idéntico al argentino No estoy diciendo de quién es quién Solo digo que son iguales Pero hoy probamos uno distinto Si tengo que comprar esos dos Yo me quedo con el argentino ¿Por qué? Me gustó mucho del brasilero La crocancia del pan Que estuviese todo calentito El chorizo desgranado así Es rico Pero me faltó un poquito de mordida Dentro de lo que era la carne Adentro El queso No me sumó mucho Estaba muy presente Y yo creo que ahí La simpleza gana Es decir El choripán Con un poco de chimichurri Argentino Me parece superior A la preparación Con queso Y pan bien tostado No descarto Que ese choripán Brasilero Estaba muy rico Pero me quedo con el argentino Ahora Entre el mexicano Y el argentino La diferencia es abismal Obviamente de sabor ¿Por qué? Primero no hay pan Hay tortilla Si hubiese utilizado Una tortilla de trigo Digo que hubiese estado Más equilibrado Usamos tortilla de maíz Entonces el sabor al paladar Ya con la tortilla de maíz Es muy distinto Tiene una salsa Fresca, picante También tiene el queso Pero me parece que el queso No está tan presente Como en el lado brasilero Y tiene una crocancia En la carne A partir de De la plancha Creo que hoy Hoy Porque hace tanto Que no comemos tacos Me quedo con el mexicano Andá, andá para allá Bobo Andá para allá Pero el choripara Y uno solo Me vamos a la próxima ¡Hija! Un poco de oro Que elegiste el mexicano Callate, pelotudo Mentira, mentira